¿Alguna vez se han preguntado cuánto cobra un artista para hacer una colaboración? Como por ejemplo, cuánto cobra Bad Bunny para hacer un featuring o un remix. ¿Sí? ¡Qué bueno! Bueno, hoy voy a escribirle a 100 artistas a ver cuánto cobran. Obviamente no les voy a escribir solo a su Instagram, porque ninguno va a responder. Pero sí les voy a escribir a su correo electrónico. O más bien al correo electrónico de su agente o de su manager. Que se puede encontrar muy fácil en la descripción de su Instagram o en Internet, si lo buscas en Google aparece. Para estar seguro de que por lo menos la mayoría respondieran, Tenía que ir más allá. O sea, no podría ir solamente yo y decir, hola, quiero saber cuánto cobra por un remix. Se tiene que ver legítimo. Primero que todo, no puede ser un arroba gmail.com o un arroba hotmail.com. No van a responder. Entonces me creé este. Conozcan a Mike Morales, un project manager de la compañía Phantoms Music. Tenía que ser tan legítimo que obviamente tuve que hacer un logo, un NLC y un speech. Buen día, espacio management. Mi nombre es Mike Morales, project manager de la compañía Phantoms Music Inc., localizada en Miami, Florida. Acabamos de tener una reunión revisando los presupuestos para el inicio del año 2023. Estamos planeando comprar una colaboración grande para uno de nuestros artistas. Estamos interesados en la compra de una colaboración de su artista. Espacio. Queremos saber el estimado por un verso y 16 barras, 30 a 45 segundos. Gracias por su atención. Esperamos su pronta respuesta. Mike. Cabe destacar que la compañía es falsa y obviamente todos los datos. Esta es una lista de dos artistas a los que les escribí. Fue más difícil de lo que pensé. Solamente tres respondieron la primera semana. ¡Tres! Pero no se preocupen, hubo varios que respondieron. Solo que se tomaron más de una semana y bastantes emails de seguimiento para que respondieran. Jay Álvarez. Ocho mil dólares. De hecho, no está tan mal. O sea, no he escuchado de él hace muchísimos años, pero... Por ese precio... Pensé que iba a ser mucho más, la verdad. Quevedo. Veinte mil dólares. Quédate. Dijo que las negociaciones empezaban en veinte mil. Pero que si no le gustaba al artista, ni siquiera le iban a tomar en cuenta. ¿Pero hoy veinte mil? Para un artista que, de hecho, hasta la fecha de hoy se sigue sonando en todo el mundo. No está tan mal como lo esperaba, la verdad. ¡Wi, si ni yandel! No puedo dar un precio sin que el artista escuche el tema. Hay muchos correos de este mismo estilo. Y me lo esperaba, la verdad. Bueno, sigamos. Lugar la L. Cinco mil dólares. Si les estoy sinceros, no me acuerdo en este momento quién es Lugar la L. Sé que lo vi por ahí, encontré el correo y se lo mandé. Pero no me acuerdo, la verdad, muy bien quién es. La canción de TikTok. BL. ¿Para qué artista es la colaboración? Sí, no voy a responder eso. Cris MJ. Cuarenta... ¿Qué? O sea, no me malentiendan. Cada artista puede cobrar lo que quiera. Pero... O sea, creo que la única que he escuchado de él es esa de... Niña, 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 estás aquí... Pero hey, bien por él. Yori. De Nova y Yori. Si no saben quién es Nova y Yori, de pronto nacieron de los dos mil para acá. Y eso. Pero hey, diez dólares por una colaboración de Yori. Eso sí lo puedo pagar. Tony Dice. El precio sin video musical es de siete mil dólares. Si necesita que se reúnen en persona, se cubriría vuelo, comida y estadía. Siete mil dólares por una colaboración con Tony Dice. No, no está mal. Bueno, también hay que pagarle estadía, comida, viaje. Entonces no va a ser siete mil. Además que también Tony Dice no es que sea muy relevante ahorita. Nacho. Yo no sé por qué le escribía Nacho. Pero bueno, ahí lo puso, por lo menos respondió. Sí, sí, que quieren saber el artista, ya. Siguiente. Sion y Lennox. O solo Sion. Saludos, ¿de qué artista? Siento sincero que me respondiera Sion o bueno, su manager. Me emocionó un poco. Entonces después de ese correo le mandé como cinco más. Igualmente no respondió. Y ya. La canción de TikTok.